El próximo sábado 28 de septiembre a las 4 de la tarde, colectivos feministas realizarán una marcha a favor de la despenalización del aborto partiendo de las ingenierías de la UAS. En conferencia de prensa, las representantes de las organizaciones dieron a conocer que Zacatecas es parte de las 32 entidades del país, que no penaliza a las mujeres por realizarse un aborto solo si el producto viene de una violación. Se plantea al aborto como un asunto de justicia social que debe sobreponerse a la moralidad de los gobiernos conservadores. El Estado, a lo largo de los años, ha interferido en el ámbito de la autonomía de las mujeres, asumiendo posturas que imponen restricciones para el goce pleno de nuestros derechos humanos, específicamente de nuestra libertad, que derivan en lidiar con las consecuencias sociales, penales e incluso el riesgo de muerte. En un marco de derechos humanos se ha evidenciado que la criminalización del aborto solo genera más muertes y desigualdad, lo que se traduce en violencia de Estado contra las mujeres. En México, en la actualidad y según los códigos penales de las 32 entidades del país, la interrupción del embarazo es legal si el producto proviene de una violación. En 29 estados no se penaliza a las mujeres si el aborto se produjo de manera imprudencial. En 23 se permite el aborto si hay riesgo de vida de la mujer. En 15 entidades, cuando hay algún riesgo para alguno de los rubros de la salud. En 16 estados, cuando hay alteraciones graves en el producto, mientras que solo en dos estados, Michoacán y Yucatán, se permite la interrupción legal del embarazo por razones económicas. Mara Muñoz Galván, activista feminista de Zacatecas, habló también de las recientes detenciones y vinculaciones a proceso de presuntos responsables de feminicidio de una menor en Concepción del Oro y por violencia familiar y lesiones, así como por violación. Estos casos en donde eventualmente se hace justicia porque se gira una orden de aprehensión, porque se vincula proceso, no podemos dejar de ver que son casos aislados, en donde aparentemente el proceso va por buen camino, vamos a esperar las sentencias porque ahí es donde podremos decir si en estos casos en particular hubo justicia o no hubo justicia. Pero más allá de ello, lo cierto es que la mayoría de las mujeres que sufren violencia por razones de género lo hacen de una manera silenciosa y aquellas que acuden a las instituciones del Estado se siguen topando con falta de empatía, con barreras institucionales que son violencia institucional. En la Cámara, Luis Ángel González. Para Meganoticias Zacatecas, Alan Ponce Delgado.